Hola mis chicas hermosas, bienvenidas nuevamente a este espacio de Meraki Crochet Estaba un poco ausente pero les prometo que voy a estar subiendo contenido todas las semanas Así que los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones El día de hoy les traigo el paso a paso para tejer este hermoso vestido de baño Así que te invito a que te quedes y no te pierdas este vídeo Bueno para comenzar a tejer la parte del frente del top vamos a medir de esta manera Vamos a dejar 2 o 3 centímetros de cada lado Yo voy a dejar 2 centímetros y vamos a colocar la cinta métrica de esta manera para medir Yo acá tengo 36 centímetros más 2 centímetros que tengo que dejar hacia este lado serían 38 centímetros Ahora yo voy a trabajar sobre estos 38 centímetros Para comenzar vamos a tomar el hilo, yo voy a estar utilizando hilo macramé de 2 milímetros Y voy a trabajar con un ganchillo de 1 milímetro porque quiero que el tejido me quede un poco más ajustado Entonces voy a montar cadenas hasta tener 38 centímetros Ya tengo los 38 centímetros de cadenas de inicio y en total hice 80 cadenas Por acá les voy a estar dejando el número de cadenas de inicio para cada una de las tallas Pero les recomiendo y es mucho mejor que ustedes midan las copas como yo las medí y seguíen por esa medida Ejemplo, si ustedes miden las copas y les da 40 centímetros ustedes tejen 40 centímetros de cadenas Acá les recomiendo que nos queden las cadenas en un número par Ahora vamos a subir 3 cadenas que van a formar un punto alto Y vamos a devolvernos esas 3 cadenas y en la cadena número 4 vamos a tejer el punto alto Pero por lo general siempre tomamos esta hebra para tejer el punto alto En este caso vamos a ir a la parte de atrás y vamos a tomar la barriguita de la cadena Y allí tejemos el punto alto Vamos a repetir, vamos a la barriguita de la parte de atrás de la cadena y tejemos el punto alto Y así vamos a continuar tejiendo por cada una de las barriguitas de cada cadena hasta llegar al final de esta primera vuelta Acá ya terminé la primera vuelta de puntos altos y para la segunda vuelta vamos a subir 3 cadenas Giramos el tejido Este primer punto lo vamos a pasar, vamos al siguiente y tejemos un punto alto Vamos al siguiente y tejemos punto alto Y en el siguiente punto alto Y así vamos a continuar tejiendo un punto alto hasta llegar nuevamente acá al final Y volvemos a repetir 3 cadenas Giramos el tejido y otra vuelta de puntos altos Y vamos a continuar tejiendo una y otra vuelta de puntos altos hasta tener el alto de las copas Yo voy a tejer y ya regreso a mostrarles Acá ya terminé de realizar vueltas y en total tengo 12 vueltas de puntos altos Acá yo tengo 81 puntos altos 80 puntos que tejimos de cadena Más las 3 cadenas que tejimos luego Entonces acá tengo 81 puntos Este sería el punto del medio Y de este lado tengo 40 puntos Y de este otro lado tengo 40 puntos más Acá vamos a medir este tejido a las copas Entonces acá vamos a traer las copas Y vamos a medir de la siguiente manera Vamos a colocar esta mitad acá Y este lo colocamos de esta manera Y como pueden ver acá ya tenemos el largo Y acá nos sobran los 2 centímetros de este lado Y acá también nos sobran los otros 2 centímetros Y acá tendríamos la altura de las copas Esta parte de acá no importa porque ahorita vamos a comenzar a tejer Para darle esta forma curva acá al tejido Entonces este sería Entonces así es como se debería de ver el tejido Entonces vamos a voltear Y acá tendríamos que tener 1 o 2 centímetros de sobra Ahora vamos a comenzar a tejer Para darle la forma curva en la parte de acá Para esto vamos a hacer lo siguiente Vamos a medir 2 centímetros de cada lado Entonces yo acá tengo mis 2 centímetros Y acá voy a marcar este punto de acá Entonces yo voy a contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acá marqué el punto número 7 Entonces para que me quede la misma cantidad de puntos de este lado Voy a contar los mismos puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y marco este punto número 7 Quiere decir que acá y acá tengo la misma cantidad de puntos Y acá y acá también tengo la misma cantidad de puntos Ahora vamos a ir a este punto del medio Y vamos a traer Hebra Y vamos a pasar con punto deslizado Subimos una cadena Y en ese mismo punto Vamos a tejer un punto muy bajo Y lo vamos a marcar Para no perdernos en la siguiente vuelta Entonces esta hebra que tenemos en la parte de atrás La vamos a ir escondiendo Entonces vamos al siguiente punto Y tejemos un medio punto alto En el siguiente punto Tejemos un punto alto Vamos al siguiente y tejemos punto alto Y en el siguiente punto alto Y así vamos a continuar tejiendo Un punto alto por cada espacio Hasta llegar a donde tenemos el marcador Acá donde tenemos el marcador Vamos a tejer el último punto alto Para la siguiente vuelta Vamos a subir 3 cadenas Giramos el tejido Y este punto no lo vamos a tejer Vamos al siguiente y tejemos un punto alto Y así vamos a continuar tejiendo Nuevamente un punto alto Por cada espacio Hasta llegar acá Y que nos sobren 4 puntos 1, 2, 3, 4 Cuando lleguemos acá Regreso para mostrarles Acá ya me están quedando los 4 puntos Entonces acá vamos a tejer Un punto alto En el siguiente tejemos medio punto Y en el siguiente Tejemos un punto bajo Acá ya podemos quitar este marcador Vamos a girar el tejido Y vamos a deslizar 2 puntos 1 y 2 Y vamos a marcar este segundo punto deslizado Vamos al siguiente y tejemos un punto bajo Y vamos al siguiente Y tejemos un medio punto alto Y vamos a comenzar nuevamente a tejer un punto alto Por cada espacio Hasta llegar acá Ya terminé de hacer el último punto Y vamos a subir 3 cadenas Tiramos el tejido Y comenzamos nuevamente a tejer Puntos altos Hasta llegar acá Y que nos sobren 4 puntos Cuando lleguemos acá Regreso para mostrarles Acá ya me están quedando nuevamente los 4 puntos Y volvemos a repetir Un punto alto En el siguiente medio punto alto Y en el siguiente Un punto bajo Y quedaría de esta manera chicas Y acá en este punto Vamos a deslizar un punto En dado caso chicas De que la parte de su copa Sea un poco más alta En esta parte de acá Lo que tienen que hacer es Que acá vuelven a repetir Los mismos pasos Giran el tejido Deslizan 2 puntos Hacen el punto bajo Punto medio alto Y continúan tejiendo Punto alto Hasta llegar acá Y hacen las vueltas Que ustedes quieran Hasta tener la altura De su copa Vamos a tejer La parte de acá Y vamos a ir A este punto Donde tenemos el marcador Y vamos a traer nuevamente Hebras Y vamos a sacar Un punto deslizado Subimos una cadena Acá ya podemos quitar Este marcador Entonces hacemos una cadena Y vamos a subir Una Dos Tres cadenas Y vamos a comenzar Y vamos a comenzar a tejer Puntos altos Hasta llegar Acá Y nos estén sobrando Tres puntos altos Así que voy a tejer Así que voy a tejer Y ya regreso Para mostrarles Acá ya me están quedando Los tres puntos Contando este de acá Donde tenemos el marcador Uno, dos y tres Entonces Acá vamos a tejer Punto alto Medio punto alto Y acá donde tenemos el marcador Vamos a tejer El punto bajo Para la siguiente vuelta Vamos a girar el tejido Vamos a deslizar Uno Y dos puntos Y este punto Deslizado Lo vamos a marcar Y vamos Al siguiente punto Y tejemos Punto bajo En el siguiente Punto medio alto Y en el siguiente Un punto alto Y así vamos a continuar Tejiendo Un punto alto Por cada espacio Hasta llegar Acá Acá ya tejido Por el último Punto alto Y vamos a subir Tres cadenas Giramos el tejido Y vamos Nuevamente a repetir Un punto alto Por cada espacio Hasta llegar acá Y que nos falten Cuatro puntos Por tejer Acá ya tengo Los cuatro puntos Que me faltan Por tejer Y tejemos Punto alto Punto medio alto Y en el siguiente Un punto bajo Y acá Donde tenemos El marcador Vamos Vamos a tejer Un punto bajo Un punto deslizado Perdón Estos hilitos Los podemos dejar Ahí Que cuando vayamos A hacer el orillo Que nos falta Más adelante Los vamos a ir Escondiendo Escondiendo Luego de que tengamos Esta parte De acá Terminada Vamos a colocar Un marcador Para la parte Que será El frente Del top Para saber De que manera Vamos a trabajar Estas partes De acá Entonces Acá vamos a ir A esta esquinita Perdón Y vamos A traer Hilo Y vamos a ir A este punto De acá De la cadena Y vamos A pasar El hilo Vamos A hacer Una Dos Tres Cadenas Vamos A este Espacio De acá Y tejemos Un punto Alto Vamos A este Otro Espacio Y vamos A tejer Punto alto Y así Vamos A continuar Tejiendo Por cada Espacio Que tengamos Vamos A tejer Un Punto Alto Y así Vamos A continuar Tejiendo Hasta llegar A este Punto De acá Acá Ya terminé La primera Vuelta De puntos Altos Y llegué Acá Subí Tres Cadenas Giré El tejido Y vamos A comenzar A tejer Puntos Altos Nuevamente Hasta llegar Acá Y volvemos A repetir Una Y otra Vuelta Hasta Tener Un total De seis Vuelta Esto Para la talla Pequeña Por acá Les voy a estar Dejando Cuántas Vuelta Tienes Que hacer Para cada Una De las Tallas Yo Voy a tejer Mis otras Vuelta Y ya Regreso Acá Ya terminé Las seis Vueltas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Vueltas Y en total Fueron Seis Centímetros Acá Voy A subir Una Dos Tres Cuatro Cinco Cadenas Giramos El tejido Y vamos A hacer Unos Aritos Que es Por donde Luego Vamos A pasar Las tiras Que van A amarrar Por la Parte De atrás Entonces Hacemos Cinco Cadenas Contamos Uno Dos Tres Cuatro Y en este Punto Número Cinco Hacemos Un punto Bajo Subimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Cadenas Volvemos A repetir Uno Dos Tres Cuatro Y acá En el Punto Número Cinco Hacemos Un punto Bajo Volvemos A repetir Cinco Cadenas Y Pasamos Cuatro Puntos Y en el Número Cinco Hacemos El Punto Bajo Aquí Vamos A ir A este Punto Que tenemos Acá Al lado Y vamos A deslizar Un Punto Vamos A cortar El Hilo Y sacamos Y Ya Terminé La otra Parte Como pueden Ver Es igual A esta Ahora Vamos A realizar Las tiras Para Comenzar A hacer El Volado Entonces Vamos A ir A este Punto Y vamos A traer Hilo Y Vamos A pasar Vamos A subir Una Cadena Y Vamos A tejer 60 Cadenas Esto Es para La talla Pequeña Como ya Saben Por acá Les voy A estar Dejando Cuantas Cadenas Tienen Que hacer Para cada Una De Las Tallas Entonces Voy A hacer 60 Cadenas Ya Tengo Las 60 Cadenas Y vamos Acá A donde Tenemos Estas 6 Vuelta Y contamos 1 2 3 4 Acá En este Punto Donde Donde La Ilera Número 4 Y La 5 Vamos A unir Estas Cadenas Que Acabamos De Tejer Entonces Vamos A girar De Esta Manera Y Acá En Este Punto Vamos A unir Con Un Punto Bajo Y En El Del Medio Vamos A deslizar Un Punto Acá Vamos A pasar Este Hilo Para La Parte De Atrás Para Luego Esconder Los Ahora Vamos A hacer Lo Mismo De Este Otro Lado Vamos A tejer Las 60 Cadenas Acá Ya Las Uní Con Punto Bajo Y Acá Vamos A Comenzar A Tejer Puntos Bajos Por Todo El Orillo Chicas Hasta Llegar Nuevamente Acá Todo El Orillo Sin Que Quede Un Punto Por Tejer En Esta Vuelta Vamos A Aprovechar De Ir Escondiendo Todos Los Hilos Que Tenemos Por Acá Entonces Acá En Estos Espacios Vamos A Donde Tenemos Las Cadenas De Los Aritos Vamos A Tejer 1 2 3 4 Y 5 Y Acá En El Punto Bajo Vamos A Tejer Un Punto Bajo También Y Volvemos A Repetir Dentro Del Arito 5 Puntos Bajos Y En El Punto Bajo Tejemos Otro Punto Bajo Y Así Iría Quedando Entonces Acá En Estos Espacios Grandecitos Vamos A Tejer Dos Puntos Bajos Acá Si Vamos A Tejer Solo Un Punto Bajo Por Cada Espacio Y Ya Saben Chicas Así Vamos A Continuar Hasta Tener Todo El Orillo Tejido Con Puntos Bajos Y Llegar Nuevamente Acá Yo Voy A Continuar Tejiendo Y Regreso Para Mostrarles Cómo Se Debería De Ver Luego De Que Terminemos El Orillo De Puntos Bajos También Vamos A Tejer Esta Parte De Acá De Adentro Con Puntos Bajos Y Volvemos A Pasar Por La Parte De Abajo De Las Cadenas Hasta Llegar Nuevamente Acá Y Lo Mismo Vamos A Hacer De Este Otro Lado Para Comenzar Con Lo Que Será El Volado Vamos A Este Ladito De Acá A Este Punto Donde Termina Los Aritos Y Vamos A Traer Hebra Lo Sacamos Y Vamos A Hacer Una Dos Tres Cadenas Cuatro Cadenas Perdón Y Vamos A Pasar Uno Dos Puntos Bajos Y Vamos A Este Tercer Punto Bajo Y Vamos A Tomar Estas Hebras Que Tenemos En La Parte Del Frente Y Tejemos Un Punto Bajo Y Nos Va A Quedar Este Pequeño Arito Volvemos A Repetir Una Dos Tres Cadenas Y Vamos A Contar Uno Dos Y Acá En Este Punto Número Tres Nuevamente Tomamos Los Dos Aritos Que Se Forman En La Parte Del Frente Del Punto Y Allí Tejemos Un Punto Bajo Vuelvemos Volvemos A Repetir Uno Dos Tres Cadenas Contamos Uno Dos Y Acá En Este Tercero Tomamos Las Dos Barriguitas Del Frente Del Punto Y Tejemos Un Punto Bajo Y Vamos A Seguir Tejiendo Esta Secuencia Hasta Llegar Hasta Llegar A Este Punto De Acá Donde Terminan Los Aritos Yo Voy A Tejer Esta Primera Vuelta Del Orillito Acá Ya Terminé La Vuelta Y Se Debería Ver De Esta Manera Vamos A Girar El Tejido Y Vamos A Subir Seis Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Acá En Este Mismo Punto Donde Salieron Las Seis Cadenas Vamos A Tejer Un Punto Alto Y Nos Va A Quedar Este Aro Ahora Vamos A Ir Al Punto Bajo Que Está En Medio De Los Dos Aros Y Ahí En Ese Punto Bajo Tejemos Un Punto Alto Subimos Tres Cadenas Y En Ese Mismo Punto Bajo Volvemos A Tejer Otro Punto Alto Volvemos A Repetir Vamos Al Punto Bajo En Medio De Los Dos Aros Y Tejemos Un Punto Alto Tres Tres Cadenas Y Otro Punto Alto En Ese Mismo Punto Quiere Decir Que En Cada Punto Bajo Vamos A Tejer Un Punto Alto Tres Cadenas Y Un Punto Alto Esta Será La Secuencia De Esta Vuelta Número Dos Y Así Vamos A Continuar Tejiendo Hasta Completar Esta Vuelta Número Dos Ya Terminé La Segunda Vuelta Y Estaría Quedando Así Acá Ya Giré El Tejido Y Ahora Vamos A Ir A Este Primero Agujerito Que Tenemos Y Vamos A Tejer Un Punto Bajo Vamos A Subir Nueve Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Nueve Cadenas Estas Nueve Cadenas Son Tres Que Forman Un Punto Alto Y Seis Para Tomar Altura Entonces Entonces Acá Vamos A Este Mismo Espacio Y Vamos A Tejer Un Punto Alto Vamos Vamos A Subir Seis Cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Vamos A Ir A Este Espacio Y Vamos A Tejer Un Punto Alto Subimos Seis Cadenas Y Vamos Al Siguiente Espacio Y Tejemos Un Punto Alto Y Así Vamos A Continuar Tejiendo En Esta Vuelta Seis Cadenas Un Punto Alto Seis Cadenas Un Punto Alto Así Hasta Terminar Esta Vuelta Número Tres Ya Terminé Esta Vuelta Número Tres Y Quedaría Así Ahora Para La Siguiente Vuelta Quede Acá Entonces Vamos A Girar El Tejido Y Vamos A Repetir La Misma Secuencia De La Vuelta Anterior Vamos A Este Espacio Y Tejemos Un Punto Bajo Subimos Nueve Cadenas Y En Ese Mismo Espacio Tejemos Un Punto Alto Vamos A Subir Seis Cadenas Vamos Al Siguiente Espacio Y Tejemos Un Punto Alto Y Así Vamos A Continuar Tejiendo Seis Cadenas Un Punto Alto Seis Cadenas Un Punto Alto No Hay Pérdida Chicas Solo Tenemos Que Repetir La Secuencia De La Vuelta Anterior Hasta Terminar Ya Termine Esta Vuelta Número Cuatro Y Y Si Si Ustedes Quieren Que Su Voladito Quede Un Poco Más Largo Solo Tienen Que Repetir Esta Secuencia Seis Cadenas Un Punto Alto Seis Cadenas Un Punto Alto Y Así Hasta Tener La Cantidad De Vuelta Que Ustedes Quieren Ahora Vamos A Realizar Una Vuelta Final Entonces Yo Quede Acá Y Giramos El Tejido Deslizamos Un Punto Vamos A Subir Una Dos Cadenas Vamos A Ir Al Punto Alto De La Vuelta Anterior Y Tejemos Un Punto Alto Incompleto Vamos A La Cadena Del Medio De Este Agujero Vamos A La Cadena Y Tejemos Otro Punto Alto Incompleto Luego Cerramos Los Dos Puntos Juntos Subimos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cadenas Nos Devolvemos Una Dos En La Cadena Número Tres Vamos A Hacer Un Punto Picot Que Lo Cerramos Con Un Punto Bajo Subimos Una Dos Tres Cadenas Más Y Vamos A Ir Al Punto Alto De Acá Y Tejemos Un Punto Alto Incompleto Vamos A La Cadena Del Medio De Este Agujerito Y Tejemos Otro Punto Alto Incompleto Y Cerramos Puntos Y Repetimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cadenas Devolvemos Una Dos Y En La Cadena Número Tres Hacemos Un Punto Bajo Y Nos Quedaría El Punto Picot Subimos Una Dos Tres Cadenas Y Volvemos A Repetir Y Continuamos Repitiendo Esta Secuencia Hasta Terminar Esta Vuelta Número Cinco Que Sería La Última Vuelta Yo Voy A Seguir Tejiendo Y Regreso Para Mostrarles Cómo Nos Queda Bueno Chicas Y Así Quedaría Este Top De Bikini Con Voladito En La Parte Del Acá Ya Uní Las Copas Al Tejidos Y En Un Vedito Más Adelante Yo Les Voy A Estar Tejando El Paso A Paso De Como Hice Para Hacerle Estorillo A Las Copas Y Cómo Se Hace Para Unirlas Al Tejido Acá También Realicé Una Tira De 80 Centímetros Esto Para La Talla Pequeña Si Ustedes Creen Que 80 Centímetros Para Una Talla Pequeña Es Muy Corta Solo Tienen Que Realizar Más Cadenas De Inicio Para Esto Solo Tienen Que Montar Cadenas Hasta Tener 80 Centímetros Y Luego Devolverse En Puntos Deslizados Tomando La Barriga De La Parte Atrás De La Cadena Bueno Chicas Hermosas Así Llegamos Al Final De Esta Primera Parte Del Video Tutorial Para La Próxima Semana Les Estaremos Montando La Segunda Parte Así Que Activen Notificaciones Para Que Estén Pendidos No Olviden Darle Like A Este Video Y Compartirlo